Música Buenas noches, bienvenidos a Ruta Comunal. En la parte alta del barrio de Los Rey se está presentando una problemática, dado la falta de gaviones para el sostenimiento de una calle y de un árbol que se torna peligroso para la comunidad. Los habitantes manifiestan que ya han hecho diferentes llamados, pero que no han recibido ninguna respuesta. Se están viendo unos gaviones de contención y resulta y pasa que al de irse ahí se van la carretera, perjudica tres casas que quedan abajo. Ya he llevado cartas a Corpo Honor, he llevado cartas a la alcaldía, el señor alcalde tiene conocimiento de lo que está sucediendo y hasta la presente no he tenido ninguna respuesta. El árbol que está ahí está también ayudando para que el muro se vaya más rápido, se agrete. La malla está totalmente deteriorada, está en la roca por fuera y si se va eso ahí, las casas que ya mencionaba resultan bastante afectadas. En la parte ambiental, el director de la UTA manifiesta que será la visita pertinente para verificar si es prudente podar este árbol. Pues primero decirle a la comunidad que se va a entrar a mirar, a verificar, a hacer una visita a una inspección ocular. Obviamente también decirle a la comunidad que se va a ir con la oficina de gestión de riesgo, que también es el ente encargado de estos casos, y Corpo Honor. Corpo Honor le entrega unos perros.